Un accidente de motociclista en promedio al día atiende el personal de protección civil y bomberos en Arandas, lo que sigue siendo un alto porcentaje de accidentes de este tipo. Además que el personal de la institución señala que habría que conocer los servicios que se atienden en las otras instituciones de emergencia relacionados al mismo tema, para saber el número exacto de estos casos en la ciudad. La falta de conciencia en el uso de estos vehículos es la constante, informan los paramédicos, ya que muchos de los conductores lo hacen sin casco y sin las medidas de seguridad necesarias. La tarde del pasado jueves 19 de marzo, los conductores de dos motocicletas protagonizaron un choque de frente, resultando tres jóvenes lesionados, quienes por cierto no portaban el casco protector. Nos hacían mención de un choque entre dos motocicletas con dos personas lesionadas, esto sobre la calle, avenida más bien, Los Agaves, en el fraccionamiento Los Olivos. Al arribar a la primera unidad nos encontramos con tres masculinos, los mismos policontundidos, este, de 16, 18 y 19 años, los mismos se trasladan aquí al Hospital del Sagrado Corazón para su atención médica, este, los mismos nos hacían mención que ninguno de ellos portaba lo que era el casco. Un accidente por día, de los que son reportados ya sea nosotros o alguna otra dependencia de emergencias. Eso sigue siendo mucho aún, ¿no? Así es.